Hola amigos lúdicos, soy Fernando y yo soy Andalí y somos los Aventureros Lúdicos y esta vez venimos para un, bueno no es un boxing o no sé qué cosa es porque se tiene que sacar acá del plastiquito, esta es una expansión para, acá está, rescate, un juego de bomberitos y queríamos tener la expansión de el perrito y el veterano. Vamos a sacar, ah, lo pedí a nuestros amigos de a qué jugamos y ya me lo han entregado, fue una, lo busqué y se los pedí, me lo traje. Bueno, vamos a abrirlo, no sé cómo voy a abrir esto, pero vamos a abrirlo. Ahí está, está saliendo, espero no romperlo. Ahí está. Sí, pero no has mostrado atrás, en detalle de la parte posterior. Ahí está, el veterano y el perrito de rescate, ahí está su perrito. Ahora sí, con cuidado con el perrito. Ahí está, el perrito, vamos a sacar esto. Ahí está. Ahora sí, ya se ve todo el detalle. Está con su trajecito. Y acá está, el veterano. Ah, tiene su máscara, ¿no? Sí, sí, sí. Y su bacha. Y su bacha, es como el de la, como el de la portada del juego. Sí, es. Esa es la portada del juego, esa es la bombera de la portada del juego. Tienes que pintarlo igual entonces, ¿o no? Bueno, no, porque lo que he hecho es pintar a los otros bomberitos de color rojo. ¿Por qué? Porque acá en Perú, los bomberos tienen su uniforme rojo. Bueno, ahora vamos a ver sus cartitas. Vamos a dejarlo por acá. Esto es el río. Acá están, uy, este también está embolsado. Sí, estamos. A ver. Con eso es suficiente. Ahí está el veterano. Ahí está. Ponlo para que no, para que no brille. No, da la cartita. Ajá, ahí está. Ok, igualito, igualito. Sí, ahí está el veterano. Y el texto dice algo. Ah, ya, este puede esquivar por un punto de acción. Pueden mover un espacio hacia algún lado, porque no me ubico bien, como dice. Voy a buscar en Google Translator. Y a Perú de Rescate. No tiene nombre, ¿no? No, no. No le ponen. No, tiene acciones limitadas a 12 puntos de acción. Comparado con el otro, que tiene 4. Bueno, ellos dos se van a unir a los demás bomberos. Todo el equipo. Al equipo bomberos. Aquí está. Se unen para hacer más fuerza. Para salvar a los inocentes que están en los incendios. Bueno, ya vieron. Vamos a hacer esto. Ahí está. Nos despedimos con... Se despide el perrito. Vamos a bautizarlo. Hay que ponerle un nombre. Bueno, amigos. Ya nos estamos viendo en el próximo video. Hay que hacer una partida. Ah, sí. Una partida con ellos para probarlos. A ver. Ojalá que no se nos caiga la casa encima, ¿no? Porque vamos a jugarlo en Super Hard, como siempre. Ya, nos vemos. Ya nos jugamos. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.